Hola amigos que tal como estan? Hoy estamos nuevamente un video mas para el canal Como se dieron cuenta hoy es la primera vez que vamos a hacer un video como este Dale like si te gusta que hagamos algo mas como estos videos asi reaccionando o hablando de un tema en especial Como leyeron en el titulo de aqui abajo hoy vamos a hablar del terrorifico mensaje subliminal de Justin Bieber Pero antes que hablemos de este tema controversial que ha estado dando vueltas todo el mundo Quiero que te suscribas al canal que le des like y sobre todo que actives la campanita para que si estes activo Y para que sepas cuando subimos videos y cuando no Hoy como se dieron cuenta vamos a hablar del terrorifico mensaje de Justin Bieber Como sabemos Justin Bieber hizo su primer lanzamiento en el 2020 con la cancion de Yomi Si no lo viste pues miralo el video aunque hoy te he dicho que lo has visto porque quien no ha visto su video de Yomi de Justin Bieber Su video fue lanzado este 4 de Enero del 2020 Si ustedes me diran pero que tiene que ver con todo esto de su lanzamiento Bueno si miras atentamente todo el video completo de Justin Bieber de la cancion Yomi Habla sobre acerca o da mensajes subliminales podría decir sobre la pedofilia Bueno muchos tal vez no conocen la palabra pedofilia La pedofilia es una atracción sexual de la persona adulta hacia menores de edad tanto niños o niñas Si vemos el video oficial Justin Bieber entra caminando al escenario y vemos que todo es color rosa Yomi en su significado es la palabra sabroso o sabrosa algo así Bueno no se tanto inglés pero hasta lo que hasta lo que vi o averiguo en google en google es la palabra sabroso o sabrosa Justin Bieber denuncia la pedofilia tras este video Yomi ya que muchas personas famosas cayeron en esto lo que es pedofilia Bueno personas famosas artistas grandes o como se puede decir en todo lo que es la industria musical Una de estas personas fue Antonio L.A.Rade o algo así Este señor Antonio L.A.Rade es cofundador de una de las disqueras más famosas del mundo o exitosas Y este señor fue acosado de abuso sexual Bueno este señor fue representante de Justin Bieber Este señor como vimos ese señor Antonio Él te lo puede resolver la vida en un instante Es una de las personas más millonarias del mundo se podría decirse Este señor hizo una de sus publicaciones cuando Justin Bieber en su trayectoria Como sabemos que Justin Bieber desde que era muy pequeño o sea muy niño Se metió todo lo que fue a la música a la industria de la música Y pues este señor Antonio L.A.Rade era como su representante o algo así Una de sus publicaciones cuando Justin Bieber era menor de edad Hizo esta pequeña publicación Dijo que Justin Bieber era hermoso como solo una mujer puede serlo Como sabemos de Justin Bieber se salió de la industria de la música Artistas grandes o exitosos se meten en muchas cosas Como por ejemplo las drogadicciones Y tal vez este muchas cosas pues no que Justin Bieber también se metió en todo esto Así que en 2019 Justin Bieber habló ante el podio Justin Bieber esa vez afirmó que se saldría de la música Pues no entonces eso fue como un balazo de agua para todas las Believers O para todos sus fans Justin Bieber a lo que dijo fue ese día Que se alejaría de la música Ya que trabajaba con las peores clases de personas Y que estuvo controlado por ellas Justin Bieber habló acerca de un niño que fue abusado o acosado Y a todo esto creo que se refería a sí mismo Él cuando era más pequeño O cuando estaba ya metido en el género en la industria musical Porque Justin Bieber pues es un cantante que todo el mundo lo conoce pues no Justin Bieber en su video de la canción de Yomi Dejó muchos mensajes subliminales Vamos a analizar uno por uno O les voy a dar a conocer por ejemplo uno por uno Para que entiendan un poco mejor este de Justin Bieber Y los mensajes subliminales acerca de la canción Yomi Que ha estado dando controversia a todo el mundo Tanto en Twitter, en Facebook y tanto en su música Y si vemos los comentarios de Justin Bieber por ejemplo Ahí vemos que la gente habla sobre O da a conocer acerca de la pedofilia Y todas las Believers también se dieron cuenta de eso Por ejemplo hay personas que odian a Justin Bieber Y también hay muchas Believers Y las personas que odian a Justin Bieber se dieron cuenta de esto Y bueno algunas personas apoyan a esto de Justin Bieber Y realmente este Justin Bieber creo que está Ahí está en 2020 Va a romperla O sea me refiero a que va a sacar muchas músicas Y en Twitter también Hay un tweet que tuiteó Justin Bieber 2020 O sea creo que Justin Bieber este año Va a sacar su nuevo álbum No sé quién sabe Regresando a lo que íbamos Analizando uno por uno Acerca de los mensajes subliminales O lo que es más conocido como la pedofilia Comienza con un grupo de niños Entreteniendo a los adultos Bueno vemos que en el video oficial Que realmente ya está entrando Y al momento que entra Hay muchos grupos Hay muchos Un grupito de niños que están tocando Vemos que ya este video era el momento de cantar O sea vemos que al suelo alrededor Que hay muchas personas adultas Esto se asemeja a grupo O a un elite de pedófilos En el transcurso del video Que va recorriendo el video Vemos que estas personas Consumen Devoran Y que solo les da de comer Para estar satisfechos de todo esto Como quien diría Para calmar el apetito de esa gente Todo esto Causó sensación O causó Como se podría decirse Reacción hacia todas las personas Eso hace mención Justin Bieber Acerca de este video de Yomi Vemos que ese sitio es colorido Color rosa Bueno yo también estoy vestido como rosa Para pues para un poquito Entrarme en el video pues no De Yomi Ante todo esto Yomi La palabra Yomi Se asemeja más Al todo que es Pizzagate Bueno les voy a dar a conocer Un poquito acerca de Pizzagate Pizzagate El cual involucra A una gran secta de pedófilos Pero por qué lleva este nombre Pues bien Este término se da A partir de un Suceso ocurrido En el año 2016 Cuando sorpresivamente Un hombre armado Entra a una pizzería Investigando un supuesto Caso de abuso Y violaciones En contra de menores de edad Eso es Más o menos Lo que involucra Pizzagay Esa élite de Bueno de pedófilos Ante todo esto Te invito a que lo mides El video completo Para que más o menos Veas que realmente Bueno no estoy exagerando O no estoy mintiendo También muchos youtubers O O las redes sociales Hablaron acerca de este caso Acerca de Pizzagate Acerca que Justin Bieber también Bueno fue involucrado En esto de Pizzagate Bueno que sabemos Que Justin Bieber Desde pequeños Se involucró Todo lo que fue en la música O en la industria De la música De Bueno en general De su música Pues no pop Está tuiteando Y dice que ya Se vienen nuevas canciones Nuevos temas O yo que sé Su video ya está alcanzando Casi a los A los 100 millones De visualizaciones Bueno creo que lo dejaré Todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Si creen que Alguna segunda parte Tal vez yo que sé No sé Analizando un poquito más Acerca de Este caso controversial Que está dando vuelta A todo el mundo Solamente Suscríbete al canal Dale like Comenta No sé que abajo Que te pareció Y si tú crees Que realmente Es verdad Acerca del Joby Pero yo creo que sí Porque Si analizamos un poquito El video Vemos bueno Esas personas Y acerca de Esos señores También que representan Por ejemplo Hay un señor Ahí que está con lentes Representa a alguien Y no estoy bien enterado A quien Pero Hace una representación Alguien Y es un pedófilo Muy grande Creo que es un Candidato O algo así No sé De qué país O creo que es De su mismo país No sé Que también estaba Dentro de la pedofilia Si quieres Hagamos más de estos Videos Reaccionando Haciendo una Videoreacción O una Crítica Algo divertido Solamente Déjanos saber En los comentarios De aquí abajo Porque ya sabemos Que YouTube Se está poniendo Se medio Pendejo Creo Bueno Me mejor no Hablar de YouTube Porque que tal YouTube Me censura Ahora YouTube Está un poco Más sensible Creo en estos aspectos Y también Síguenos En nuestra página Oficial de Facebook Como José Miguel Y en Instagram Que también Los dejo por aquí Para que nos sigas Ahí estamos Siendo activos Sobre todo Hacemos más videos En nuestra página De Facebook Como José Miguel Si quieres vernos Más constantes Ahí estamos Este Que también te dejo En la cajita De descripción Ya saben Si quieres más videos Como este Danos like Para saber Si te gustó este video Sin nada más Que decir Nos vemos En la próxima Semana Chao